Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. Ayer os propuse un reto, un reto en el vídeo de Overwatch. Si el vídeo llegaba a... si el vídeo llegaba a 10.000 likes, pues habría llegado a 10.000 likes. Sorteaba un arma, un arma muy guapa. Esto es lo que ha pasado. ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Volvemos el día de hoy con la serie magnífica de los hackers. Volvemos con Overwatch y si tenéis la duda, pues nada, podemos mirar aquí el fondo. Ya estoy harto. El puto calvo que lo único que hace es absorberme siempre un cacho de vídeo al cerdo. Overwatch, examinar pruebas se ha cargado bastante rápido. Por favor, que no empecemos con compañero madre mía de mi vida. Nuque, compañero. ¡Ay, Julián! Ojo, cuidado al detalle más importante. Todos empezamos la partida con calentamiento. Cuidado al headshot que le acaba de meter. Por favor, Poker, pónmelo en cámara lenta que lo quiero volver a ver. Y yo también. Pero estáis viendo eso. Cuidado, Toro, que en el momento no falla. El sospechoso bien tampoco. Tampoco falla. A través en la cabeza. Hostia, la movilidad de este tío es malísima para lo que está haciendo, ¿eh? Cuidado al susto. Dos a V pazos. Dos a V pazos. Me acaba de dar una hostia. La realidad que digo, ¿qué es eso? Es la peonza más random que he visto en mi vida, os lo prometo. Bueno, ahí entra uno por puerta pequeña. Toro. ¡Ay! Bueno, digo, la primera la falla. Cuidado que eso nos ha desactivado, pero no. Ahí estaba la segunda. Rusián del tirón. Vaya manera de defender CT. Tío, tío, que van a poner a muerte. Que está FK. No lo humilles. Menos mal. Bueno, mal. Peti rojo. Más red. Buen player. Se hacen daño entre ellos. Son colegas. Siempre las partidas de dos contra dos de compañero. Es otro puto nivel de hack. Y ojo, cuidado. ¡Dios! Qué olor a mierda. Ahora ya están jugando los dos. Cuidado que palo en el primero. Le pilla la espalda. No le da igual. Buenas tardes. O sea, acaba de abrir la puerta. El otro le pilla la espalda. Ni se entera. ¡A Cacardo! Mirando a la pared. ¡Uy, mi, mi! Es malísimo. Es horrible, tío. Es putamente malo. Es probablemente el peor jugador que he visto con hacks. Cuanto mejor son los jugadores, mejor lo saben disimular. Cuanto peor son los jugadores, peor lo saben disimular. Creo que lo estoy intentando disimular. Pero es que es tan malo... Bueno, aquí lo tenemos. AFK. Cuidado. El PC le debe de ir super lab. Porque la manera de jugar y de moverse es super random. Pero bueno, cuidado. Se asoma a cuchillo. Me queda el segundo. Se acaba de desactivar todo. ¡Sea, pero por favor! ¿Qué rango es esto? ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto, tío? Mi puto chifla. Es que hay que volverlo a poner. Ponme otra vez, Poker. Vamos a disfrutarlo un ratito. Que yo creo que es lo mejor del vídeo. Y acabamos de empezar. Me queda el segundo. Se acaba de desactivar todo. ¡Sea, pero por favor! ¿Qué rango es esto? ¡Ay, mi madre! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! ¡Qué puta maravilla! De verdad. Sospechoso otra vez a AFK. Lleva un cacharraco del puto Averno en ronda 4. Y referente a kills bajas, pues va 4-1. ¿Pero qué está haciendo con la mina? Su compañero volándose al primero. Ballena. Petirrojo. La vida entera. Toro también. Puerta pequeña. El otro en cristalera. Avanza puertas dobles. Entran puertas dobles. Está en 6. Se ha dado la vuelta. Demasiado ímpetu para lo que realmente estamos viendo, ¿no? No va a quedar callada hasta que ocurra algo malo. Recordemos que en conducta molesta en el texto ponía literalmente por quedarse AFK o no ayudar a ganar la partida. Claramente, esto es un tío que está fuera de... ¡Ojo! ¡Si es que esto me pasa por hablar! ¡Vamos, sospechoso! Vale, vemos que todavía el aim lo sigue teniendo muy guapo. Cuidado a este headshot. ¡Ay, mi madre! Bueno, eso lo voy a petirrojo. Escúchame, te acabas de salvar la vida, tío. De una manera que no te lo imaginas. O sea, esta noche reza a cuatro padres nuestros y siete ave maría por tu compañero, de verdad. ¡Sospechoso! ¡A punto! Increíble. O sea, esa mocha... Claro, está parado flipándolo. Ni con hack sabe cómo lo ha hecho. O sea, la diferencia es que yo creo que no estaba ni recto en la pantalla. Ahí viene ballena. Es que ni apunta. Más o menos dónde está. O sea, ¿os habéis fijado que le ha apuntado con doble zoom a su compañero en el pecho? Que si la bala no llega a tener hack, revienta a su compañero. Madre mía, qué espectáculo. Madre mía, qué show. Los putos cuatro FKs. ¡Descuidaros que no sean colegas! A mí me pasó una vez con Navarro y con Stacks que nos metimos a jugar y nos metió contra ellos. Increíble. O sea, esa flash es buenísima. Supongo que esto, los que sois nuevos, cuando tienes una flash y sale mal y te la comes, dices, hostia, cuidado, esto no hay que repetirlo otra vez. Ay, mi madre. Le tira el humo directo al tío, ¿eh? Os lo prometo, es el jugador más novato que he visto en mi vida. Estoy expectando a un tío que lleva muy poco tiempo jugado. De verdad, o sea, yo no sé si esto puede llegar a ser el último rango. Yo creo que esto tiene que ser plata mínimo, ¿no? Mirad dónde apunta. Bueno, bueno, bueno. Escúchame, si te lo vuelas así, a mí ya me da un iptus cerebral. Pelecho. Míralo, si lo tiene a la derecha, skinny con enja. Sabe cómo hacer el piqueo. Pero eso sí. Claro, en el momento que lo tiene cerca, ojo, que le va al segundo. Claro, él lo ve. Él lo ve, entonces dice, coño, voy a piquear aquí. Dos de vida. No te preocupes. Tú piquea otra vez, que te vas a llevar la del pulpo. Ay, qué malo que es, santo señor. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Este vídeo es una obra maestra. Es una puta maravilla de Overwatch. Lo que acabamos de presenciar. Esto no tiene precio. O sea, de vez en cuando que nos metan esto, ayuda. A ver, trampas de precisión, demostrado más allá. Trampas de visión, demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Yo no he visto que haga nada raro. Tampoco ha utilizado Unihop. Tampoco ha utilizado otro tipo de hacks. Llevaba Einhack y Wildhack del tirón. Pero otro tipo de trampas no me voy a meter. Además, que era un jugador tan novato, que aunque lo llevara, creo que sería incapaz de percibirlo. Porque la ventaja que le daba, incluso el Wildhack, era nula. El Einhack le ha dado todo, claramente. Ya hemos visto la ronda de pipas. Es que os la pongo otra vez. Vamos a disfrutarlo. Le queda el segundo. Se acaba de desactivar todo. O sea, ¡pero por favor! ¿Qué rasgo es esto? ¡Ay, mi madre! Es que... Bras insuficientes en... Eh, conducta molesta. Le voy a meter lo demostrado más allá. Por un millón a su compañero. Por estar dos rondas parado. Bueno, ha estado realmente cuatro o cinco rondas al principio de ronda parado. Pero dos rondas completas sin jugar. Así que, demostrado más allá. Enviamos veredicto. Os voy a ser honesto y sincero. La época que más me gustó a mí de Counter-Strike es en la que empecé. Era muy malo y todos los días ibas mejorando un poco. Luego, cada X tiempo te estancas en muchos rangos. Yo me acuerdo que nivel de AK me costó muchísimo superarlo. Estuve muchísimo tiempo en AK. Y por mucho que intentara jugar mejor, no podía. ¿Por qué? Porque me faltaban horas. Eso es lo bonito. El dedicar tiempo a un juego y ver cómo vas mejorando referente a competitivo. Que te haces un tío competente. Pero claro, si a primera no utilizas hacks, no te va a gustar el juego. A no ser de que este tío se haya metido exclusivamente a utilizar hacks. Que, ojo, puede ser. Porque actualmente recordemos que el juego está gratis. Que pierde nada. Tiempo de su vida. Pero claro, si su tiempo lo invierte en algo que se divierte, nos saca años luz. Este chaval nos saca años luz. Es la conclusión. No sé si seguir con el Overwatch o morirme aquí. Dios. Lo vi video demasiado intenso, eh. A mí estas cosas, de verdad, que... Tope, tope. A tocar el tope. Bueno, chavales, vamos con el segundo Overwatch. Ya se está descargando. Tiene pinta de que va a ser un competitivo. También lo echo de menos. Y también me gustaría lo que es disfrutar, entre comillas, los hacks en cuerpo de otro. Y que a nosotros no nos pase nada. Que al fin y al cabo esto es lo que mola de Overwatch. Bueno, de momento nos ponemos en situación. Ya cuando ves a 3 Terror con 2 Scout, un auto-noob. Yo creo que ya rango alto no va a ser. Pero ojo el sospechoso que va a 7-4-6. Cuidado esa mocha. Tan directa. Y piqueando. La caja registrada, la que han debido escuchar, es suficiente para decir. Va cargado. Sabéis que cada vez que metes mocha, suena clean cuando eres tú el jugador que la recibe. Pero es que si le pegan a uno cerca, también suena clean. Yo me acuerdo de jugar 2 contra 2, que te metan 4 mochas seguidas y oír clic, clic, clic. Pues eso ha sido igual. Bueno, el primero. Claramente lleva Wallhack y Einhack. Einhack muy, muy descarado y bastante bien configurado. Viendo cómo se ha hecho la doble DM-4, que ha sido una locura. ¿Confirmamos? ¿Pero qué hace? Confirmamos, confirmamos. ¡Madre! La verdad es que lo veo bastante innecesario. No te pongas peonza, por favor, que ha habido a Maguay, ¿eh? Está jugando una partida normal y de repente te toca contra un hacker. Llego a comprender personas que en el momento dicen Tío, me está jodiendo la partida, me va a poner hacks y lo voy a reventar. Ese extremo lo llego a comprender. No lo comparto, no lo haría. Pero lo comprendo, lo entiendo. Lo de ir ya ganando 9-2 y cargarte de esta manera. Ser tan descarado. ¡Jubito! ¡Nadie te vota! Sígana tú. Yendo tan sobrado, pues no lo veo. No lo veo muy lógico, sinceramente. Pero para nada. Y bueno, el intento de Bonihot es lo más lamentable que... ¿Qué está pasando en este vídeo? O sea, vemos el tío más random de la historia jugando a contra el strike, que debe ser un plata 27. Cerca de Petróleo 3. Y ahora vemos el Bonihot más random que he visto en mi vida. Bueno. Cuidado, Izeber. Cuidado, Izeber, que se acaba de hacer 3 de mocha, ¿eh? Cuidado, Izeber, del equipo enemigo que saca... Esto es lo que pasa en Rangos Bajos, ¿no? Que como nadie tiene el Prime y como la mayoría de ellos que se crean cuenta, pues ninguno tiene skin. Es como, venga, vamos a activarnos. Todo el mundo los hacks. Y es lo que pasa. De repente, Izeber, puto volando. Izeber acaba de palmar. Se va a pillar... Es que tienen 3 bot. O sea, claro. Va a entrar Izeber a muerte. Ahí está, Izeber. Doble mocha con Glock. Matar con Glock. Llevando casco son unas cuantas mochitas, ¿eh? Bueno, ¿estáis escuchando la caja registradora? Madre mía. Prepárate. Pues ya está. O sea, ni pick ni po... Ni se le veía. Eso sí. Él se lo vuela. Del equipo terror. Hay 3 malditos bots. Bueno, chavales. Corte hasta que haya algo interesante. Porque esto, la verdad, es que está siendo poco pocho, ¿no? Ojo que le va, ¿eh? Vale, mete el buen humo. Ojo. Bueno, Izeber se acaba de hacer un ace, ¿eh? Izeber se acaba de hacer un ace. Izeber está hasta la boya. Alergia de hacks. Esto es lo que os digo. No es necesario. No. Piensa que vas 12-3 ganando. Que, obviamente, Izeber del otro equipo se ha puesto hacks. Porque le estáis poniendo la cara fina con hacks. Y, bueno, esto va a ser un puto jolgorio. Cuidad Izeber, ¿eh? Os lo digo. Que como se ponga a tryharder aquí... Bueno, Izeber se buena. El sospechoso a Delta. Izeber a Arce. Obviamente, esto va a ser Izeber contra el sospechoso. Bot Delta se buena a Milano. Quedan solamente dos. ¿Qué es lo que me era? El equipo terror. Me encantaría, tío. O sea, nunca me ha tocado de área de un hacker. En plan bastos. O sea, si me han tocado, nunca me he dado cuenta de que llevan tal cual. Me encantaría algún día me tocar uno de estos para decir... Dios mío, qué canteo. Porque esto, verlo espectando, que vas mirando al suelo... Pues cambia mucho. Cambia mucho porque al final es una peonza. Y la peonza dentro de otros hackers ya sabemos lo que es, ¿no? Einhack del tirón. Warhack del tirón. Otro tipo de trampas del tirón. Y conducta molesta, pues no. Pero vamos, que lleva el full hack, lo lleva. Pero esto ya visto en primera persona desde la partida es otro rollo. Tiene que ser otro puto rollo. Porque no ves eso. Ver literalmente cómo va apuntando. Bueno, ha abierto punto DB. Planta la bombita. Y los tres DCT están ruseando por la parte de apartamentos. Están ahora mismo en escaleras que da con ratas. Siguen avanzando. Se os encuentran ya aquí. No me hice ver. Hice ver, escúchame. Hice ver. No va con tontos. Cuidado. A mí me habría gustado saber cómo acababa esa partida. Os lo digo en serio. Porque desde que hice ver se ha puesto los chetos. No han ganado ninguna. O sea, cuidado a lo que podría pasar en esa partida. Me habría encantado verla acabar. Sinceramente. Pero bueno. Es lo que nos dejan aquí ver. Y tenemos que juzgar al señor sospechoso. Pues para que pierda la cuenta. Además era un tío que más o menos sabía moverse. O sea, no llevaba 20 horas jugadas. Llevaría alguna más. Así que trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. El bonihop lamentable de la historia. Y conducta molesta. Pues no sé si ha pegado algún tiro. Pero siempre suele ser bastante mínimo. Lo vamos a dejar ahí. Pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. Y hasta aquí hermanos. El vídeo de hoy de Overwatch. Y os lo digo. De verdad. La primera parte de Overwatch. Es la mayor joyita que he podido expectar. Dentro de todos los Overwatch que he hecho en mi vida. No es que sea malo. Es que se notaba claramente que era novato. Que era nuevo en el juego. Completamente nuevo. Que no se entera de nada. Y que lleve unos hacks tan vastos. ¿Qué ventaja te da utilizar hacks? Ya lo habéis visto. Esa es la ventaja que te da. El utilizar chetos. A pesar de que no tengas ni idea de jugar. Que el equipo enemigo. Yo que sé. Dentro de lo malo. Pues sí. Se quedaban un rato de FK. Pero iban corriendo. Plantaban la bomba y defendían. Como siempre chavales. Espero que os haya encantado este vídeo. Deja tu me gusta. Y suscríbete al canal. Si no lo estás. Hazme el favor. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.